Bueno, mirá, nosotros al pensar el proyecto que íbamos a presentar en la Feria de Ciencias, este año nos han convocado a todos los niveles, a todas las escuelas, pensamos en algo que sea de interés para los chicos y es una propuesta de investigación la nuestra. ¿Qué animales viven en nuestra zona? Y cada sala tiene distintas temáticas. La sala de tres investiga sobre animales de mascotas y de granja, la sala de cuatro animales silvestres o autóctonos de nuestra zona y en la sala de cinco y anexo las aves. Nosotros este proyecto lo hemos iniciado recién la semana pasada, porque anteriormente a la primera etapa uno tiene otras cuestiones de trabajar. Así que estamos recién en la etapa de inicio de desarrollo. Yo puedo decirte que hasta el momento los chicos han manifestado mucho interés, para ellos es algo que puede ser conocido, pero nosotros los docentes tenemos que darle la información y las estrategias para que tengan esta información pero mirada desde otro lugar. Información que no tengan. Ellos se informan, llaman a profesionales, algunas salas ya llamaron, otras van a ser en los próximos días. A nosotros nos va a ir todo el mes de agosto para terminar este proyecto. Y los cierres de los proyectos están con mirada hacia que la comunidad de nuestro pueblo conozca lo que estamos trabajando, invitar a instituciones de nuestro pueblo referidas al tema animales y dejar alguna semillita de cuidado de estos animales en lugares como plazas, clubes, pero eso ya lo van a ir desarrollando durante el mes de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!